Y luego además de recibir llamadas del videoportero, también se pueden ejecutar llamadas salientes, en este caso solo audio, a terminales SIP. Porque al final toda la comunicación, tanto con los videoporteros IP como estas llamadas salientes, todas utilizan telefonía IP estándar, el estándar SIP de telefonía. Entonces se puede preconfigurar una agenda con los distintos terminales a los que quiera llamar. Esto se hace desde el software de configuración y se pueden llamar, por ejemplo, a la propia placa de calle. En el caso de que se quiera notificar a alguien que estamos viendo en la calle, ya sabemos que podemos previsualizar la imagen de la placa de calle sin necesidad de una llamada entrante. Si en un momento determinado se escucha ruido en la calle, voy a la pantalla táctil, veo ruido, puedo llamar a la placa de calle y establecer la comunicación con quien esté en la calle en ese momento, sin que nadie esté llamando. O, por ejemplo, para conserjería. En el caso de un bloque de viviendas, se puede hacer que todas las viviendas puedan llamar al conserje. Y, por supuesto, también se permite recibir e identificar las llamadas de cada uno de esos terminales preconfigurados para realizar llamadas salientes. ¡Gracias!